Suena que nos vamos de afán a las checas O dos tres de cuatro cerebros de cabrón Estoy azarado, me puso quedado Necesito un gajo, yo te acolítame Ya con ese taco, no seas patiñado Ponte de campana, yo acúo sin paros Cualquier tipo llaro, salimos soplados Ponte lápiz, oye, que hay uno pasando Segurista, metacolista, merodeando la autopista Está el mister, con la mañana lista La galla puesta, vendiendo y revendiéndote la misma muestra Segurista, metacolista, merodeando la autopista Está el mister, con la mañana lista La galla puesta, vendiendo y revendiéndote la misma punta muestra La misma punta muestra Venir y revendiéndote la misma punta muestra Está listo el taco, visajero El patio de autos, vendiados Una apariencia del cauto Dame la pauta, que parece que guardia esta cara en flauta Por diversión, es que estoy de rata Aunque el taco encajó Mando, siempre la alarma sonó Con luz de la, de mi sombra Sopla asustado Cuenta no me daba que en el desespero Habría conseguido algunos ojos del cerebro A celebrar a todos ricos y ebrios Pero esto es previo Cosmero de mi barrio Alista el fierro Alista el taco alista Merodeando la autopista Está el mister, con la mañana lista La galla puesta, vendiendo y revendiéndote la misma punta muestra La, tresorista, el taco alista Merodeando la autopista Está el mister, con la mañana lista La galla puesta, veniendo y revendiéndote la misma punta muestra La galla puesta, veniendo y revendiéndote la misma punta muestra